Y bien, continuamos en la mañana, casi once menos cuarto de este martes ocho de enero. Tenemos muchos mensajes, en un ratito le vamos a estar dando lectura a todos ellos, y hay de diverso tipo. Pero nos vamos a ocupar ahora con una situación que se dio hace unos días, con la trágica muerte de Tamara Ríos, quien sufría un accidente de tránsito en la esquina de Anchorena y Bules, acá en la esquina de la radio. Ahora los padres me van a recordar exactamente el día, pero bueno, con todo este tema de la fiesta y demás, es como que se han transversado los dos fines de semana con el primero de año y la Navidad. Pero bueno, estoy con Juan María Ríos y con María Rita Abrigo, Marita me ponen, que están acá con nosotros porque quieren expresarse públicamente sobre esta situación y desde ya nosotros hacerles llegar nuestras condolencias, en particular de la radio, de todos los que componemos este grupo, por tan difícil momento vivido. Bueno, buen día Juan, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo te vas? Bueno, nosotros lo que queremos es agradecer a todos los que nos ayudaron. Tranquilo. A ver Marita, quizás puedas sacar la fuerza que sé que... Sí, pero a todos los que nos ayudaron mientras estuvimos en San Nicolás, a mi familia y a todo el varadero que nos ayudó especialmente, a Peteco Morales que consiguió el traslado enseguida, pero a pesar de todo no pudimos traerla de vuelta, pobrecito, pero le agradecimos a todos, a todo el varadero. ¿Cuándo fue el día del accidente, Juan? El 22, el sábado a la 1, 2 y media, 1 de la tarde. El sábado 22 de diciembre. ¿Esa iba en la moto sola? No, iba con el esposo. Pero fue un accidente, como se dice, que este hombre no los dejó a patas en ningún momento, después que pasó el accidente no se fue del lugar, se quedó ahí, inclusive estuvimos en San Nicolás, él tuvo contacto continuamente con nosotros, entonces suponemos que a pesar de todo queremos que no se hable mal de la persona porque en ningún momento lo dejó a pie y fue un accidente, porque muchos ya hemos sabido que han dicho que fue que lo atropelló, pero no los atropelló, ellos ya habían pasado, bueno, fue un accidente que los tocó, nada más, que fue muy despacio y fue la fatalidad que ella cayó mal con el marido, porque el marido no se hizo absolutamente nada, ella fue la que llevó el golpe, pero bueno, no queremos culpar a, está bien, un accidente de tránsito, como bien se dice, por eso queremos que aclarar que no queremos culpar a nadie y que ya está ahora, ya eso. Por eso no queremos que, por sobre todo no queremos que se hable mal ni del muchacho que los atropelló, ni queremos que se hable mal de Tamara ni de su esposo, porque como él bien decía, no hay culpables, fue la fatalidad. Y sí, bueno, nosotros, esto nos cuesta. Y nos duele. Sí, obvio que nos duele, pero más que nada queríamos agradecer, por ejemplo, a todos en general, a las chicas del hospital, a las primas de Tamara que trabajan en el hospital, que en su momento nos supieron contener muy bien, nos acompañaron en todo. Queremos agradecerle a los médicos, a Peteco Morales por el traslado, como dijo él. Queremos agradecer también a los chicos de Ingredión que organizaron una recaudación importante para ayudarnos, a Claudia Montiel, que también nos ayudó mucho, que es la madrina de mi nieta menor. También queremos agradecer a Jessica Espinosa y a su esposo, que nos acompañaron incondicionalmente todos los días en San Nicolás, a Rodi Colaso, a, bueno, en general. Yo no quiero nombrar así de a uno, porque se me escaparía un montón de gente. Claro, y en este momento, si bien hoy vinimos a agradecer y decirles a todos que muchas gracias, que nos dan la fortaleza que nos dieron, nos dan. No lo hicimos antes porque en realidad no estamos en condiciones. Sí, claro, seguro. Pero bueno, también le agradezco a toda la comunidad que se juntó para orar por Tamara, que sé que todo el mundo estuvo orando, porque nos enteramos que en Gualeguaychú, en Buenos Aires, en Santa Fe, en todos lados, en La Plata, se estuvo orando por ella. Rosario, Pergamino. En todo. Y se hizo una cadena de oración, bueno. Y no sé, agradecer a todo el mundo, a Claudio Grimal, que también él estuvo al frente de una colecta. De una colecta que se hizo. Y se me escapa a alguien, yo sé que se me escapa a alguien. También es muy importante decirle a la comunidad de Varadero que aunque a veces la gente, no sé, nosotros no tenemos ideales políticos porque no entendemos nada de política, pero sí quiero agradecerle enormemente a la Intendenta Fernanda y agradecerle a María Laura Leaudá porque ellos nos ayudaron con el sepelio de Tamara y que decirle a la gente que nada, que Fernanda a veces la gente habla por hablar, pero que en estos momentos y en otros momentos también sabemos que cuando la comunidad la necesita ella siempre está. Y bueno, y agradecer también a Melisa Cheruce por ponerse en contacto con Peteco y por ayudarnos también a organizar junto con Fernanda y María Laura el sepelio de Tamara. Bueno, nosotros estábamos allá en San Nicolás tratando de ver que nos entreguen el cuerpo de Tami y ellos se ocuparon de todos los trámites de acá. Así que nada, agradecerles a todos y muchas gracias por todo. Participar también a las chicas de la agencia, de la Curva del Tango. María José Viera y Sabrina Díaz que también hicieron colecta. Hicieron colecta y a todas las personas que van y les agradezco un montón porque... A mi vecina. Todos amigos de la vecina. A mi vecina. A Marcela Mercado. A todos los vecinos que se vieron los 440 de parte de mi barrio del Arfiteatro les agradezco a todos, a todos los vecinos. En general era todo valadero porque... A Camila. Mucha gente. A Camila del Río que nos ayudó mucho a cuidar a los nenes mientras nosotros estábamos allá. Ella se cruzaba a mi casa, tenía todos los días los nenes. La verdad que no hay palabras para agradecer todo. Y principalmente también a mis patrones que me están aguantando por él. Sí. Él en estos días está trabajando. Nombrálos. Nombrálos. Walter Canabari, Amadeo Canabari y los hijos. Bien. Que les agradezco un montón porque me están aguantando. La última pregunta. Ustedes lo deciden. Me gustaría saber el nombre de la persona que provocó esta circunstancia. No que la provocó, sino el accidente. Porque ustedes hablaron muy bien y eso también habla bien de ustedes, de reconocer una situación cuando es un accidente y no se plantean desde una situación de litigio. Por eso me gustaría que si ustedes, está en la voluntad de ustedes, lo puedan nombrar a la persona, ¿no? Sí, lo nombramos porque él no lo dejó a pata en ningún momento y tampoco lo queremos perjudicar. Porque él también tiene sus problemas, tiene un hijo discapacitado. No porque haya pasado esto, nosotros tenemos que culparlo porque fue un accidente, como ya te dije. y es Mario Guay. Y le agradecemos un montón de todo lo que está haciendo porque él sigue haciendo por nosotros y por los nietos. Nosotros no somos una familia que digamos que somos importantes porque soy un laburador como ella también. Yo trabajo en el campo y el marido de ella trabaja en un camión que empezó ahora a trabajar porque si no, si te quedás, te quedás, después es peor. Entonces, él empezó a trabajar ahora y yo voy a empezar este fin de semana, empiezo a trabajar y entonces, queremos agradecerles a todos. Por eso creo que hay gente que anduvo, es feo lo que voy a decir, ¿no? porque hablaron mal de mi yerno, entonces no quiero que hablen cosas que no tienen que decir. Hay una persona que a lo mejor le tienen, qué sé yo, bronca o algo por el estilo, pero me parece que no hay que decir porque si los análisis le salieron todos cero, no pueden decir una cosa por otra. Que él iba drogado y aparte era mediodía y todo, todo golazo. El que habló, bueno, será la conciencia de él con la de uno, ¿no es cierto? Que uno lo tiene al lado y sabe lo que tiene. Gente, lógicamente que uno, es difícil ponerse en el lugar de ustedes, lo único que les deseo es la resignación y la oración como un medio de continuar circunstancias que son muy especiales y que no son fáciles de sobrellevar. Solamente hay que pensar en los chicos que quedan, y eso hace que que miren en el futuro. Así que, bueno, tómenlo en compás, con meditación y le hemos dado la oportunidad que ustedes nos pidieron y nos parecía lo que correspondía. Sí, 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 sí. Yo le agradezco de ella, le agradezco un montón a ustedes y a Gabriela que lo dio también la oportunidad que lo habló a ustedes para poder venir a hablar acá para agradecerle al pueblo. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Juan María Ríos y Marita Abrigo, los papás de Tamara Ríos que perdieron la vida hace unos días en un accidente acá en la esquina de Anchorena y Bulas. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar